Ya están aquí, miren el bañador, la chancla, todo peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con tu luz para ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a la otra la ve de paelleras. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azabate! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a 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 Sevilla! Gracias por ver el video.